¡Hola! Estoy grabando este vídeo un par de días después, os hago esta pequeña intro para avisaros de que va a ser una pequeña recompilación de los sumos que hice con vosotros. Recordad que si queréis sumonear conmigo en cualquier juego, en particular de los juegos que normalmente juego, que serían Nanatsu y también este maravilloso jueguito que es Mahiro Academia Strongest Hero, os podéis apuntar en el Discord, abajo en la descripción. Recordad que es una comunidad increíblemente bonita, la verdad es que estoy muy orgulloso del Discord que se ha creado y de la comunidad que hay alrededor de ella, al igual que de toda mi comunidad, estoy muy pero que muy contento, así que no dudéis en uniros, lo tenéis ahí abajo en la descripción. Os unís, es totalmente gratis y básicamente aceptando las normas tenéis acceso a un montonazo de canales sobre vuestros videojuegos favoritos y también más canales para charlar de variedad. Así que sin más, os dejo con los sumos que hice con la maravillosa gente del chat, con unos cuantos suscriptores que se apuntaron, así que espero que los disfrutéis. Nada más, os dejo con los sumos. Hasta ahora. ¡Temani! Dale cuando quieras, en el orden que tú decidas, como te dé la gana, eso es totalmente decisión tuya. Vamos para allá. Pues le empiezo con esto. Una buena S por ahí. ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Bueno, vale nuevo! ¡Vamos! Estoy muy enfadado, estoy muy enfadado, estoy muy enfadado, estoy muy enfadado, de verdad, estoy muy enfadado. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? De verdad, ¿qué he hecho mal? ¡Hostia! Le va a salir otro, le va a salir otro, le va a salir otro, le va a salir otro. Pero no puede ser, me estoy, me estoy enfadado. No puede ser, no puede ser. ¿Qué está multi? ¡No puede ser! ¡Ah! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Por qué el mío no es igual? ¡Hola! ¡Qué pedazo de multi! ¡Eh! ¡Hostia! ¡A ver! ¿Qué? Después de 120 euros me tenía que dar algo. A ver, también es verdad, vale, que le metiste un poco de pasta, le metiste un poco de pasta, es verdad, verdad, verdad. Eh, solo digo, atento a esto. Mira la mineta, ya lo tengo a ese. Bien hecho. Me voy a volver main mineta a partir de ahora. ¡Let's freaking go! ¡Di que sí! 47 euros. He gastado la suerte, he gastado la suerte, ya. Bueno, igual, igual, es cargadísimo, eh. Como salga en un single. Pero, tío, pero... Nada, que va, que va. Ya me quedo sin al baile. Yo creo que va a salir otro, tío. Me asusta. Es que se asusta siempre, tío. Por mucho que sepas que tiene que salir el brillo, cuando se para la pantalla, a mí por lo menos... Es que es eso, me dan microinfartos. Sí, sí, sí. ¿Pero y ese rabo? Un poco pocho. Es que no pueden meternos sumos en los que haya que dibujar. Es que vamos a acabar dibujando pitos siempre, es inevitable. No sé, no sé qué esperan. No sé qué esperan. No sé, pero se viene multi. Se viene multi. Va a salir, tío, va a salir. Va a salir. Por favor. No. Vale, no ha salido, pero aún queda. No pasa nada. Aún queda. Voy a hacer otras 10 singles. A ver qué tal. Vale. No, si ya te digo, yo encantado, eh. Yo digo, cuanto más duro en el videíto... ¿Qué es eso? Voy a hacer una cara. Un intento de cara. Bueno, menuda mierda. Está malito, eh. Menuda mierda. Pues, pues, pues... No sé, una T. T de mineta. M, T de mineta. Claro, gente. Claro, claro. Aquí... Cuanto más duro en el video, mejor. A los ocho minutitos, por lo menos. No sé si se va a poder, no lo creo. Pero se puede intentar. Va a poner Kasezin. Impresionante. Bueno, ya lo demás me da pereza. Ah, sí, da bastante. ¡Oh! ¡No! ¡Sale Momo! ¡Me da! ¡Eh! ¡Oye, Dios mío! ¡El corazón! ¡Joder! ¡El corazón, de verdad! ¡El corazón! ¡No! Tengo una maldición con Momo. Ya sé qué poner. Sí, la verdad es que sí. ¿Vas a poner puta? Ah, no. Voy a poner Prime. Es lo que la gente tiene que gastar. Correcto. Un buen Prime. Ahí está. Ahí está. Y un buen caminaria. Joder. Bueno, están saliendo muchos personajes con la tontería. Por eso no me quejo, por eso no me quejo. ¿Has tirado ya tus summons? Sí, hijo, sí. Sí, hijo, sí. Multi. Se viene el buen rabo ahora. ¿Vas a poner? Hostia, se corta. No, 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 no sé dónde. ¿Confiemos? Por ahí está. No. Bueno, este ha sido un multi muy poch. Este ha sido un multi bastante, bastante poch. Última multi, venga. No se hará qué hacer. ¿Qué escribo? ¿Qué hago? No te sabría decir. Yo pondría un rabo, pero bien dibujado, así en horizontal. En horizontal. Claro, porque es que no te está cabiendo nunca el... Ahí, 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 esa, 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 esa. Pues nada. ¡Mumuro! El truco, el tetatruco, de verdad, el tetatruco. Buah, pero me queda mucho para sweet love. Sí, bastante, bastante. Pero bueno, con bastantes personajes no ha salido el buen, que es el problema. Pero bueno. Hemos avanzado. ¿Seguirás tirando? Creo... Bueno, espera, es verdad. Bueno, espera, esto lo daban ya, ¿no? Perfecto. Espera, voy a tirar algo... A ver, a ver Una V como el pelo de All Might Pues toma V Casi Una A de All Might Casi Bueno, vamos subiendo Ahora toca azul Menuda ca... Casi Pero que seguir tirando Si no se puede farmear apenas nada Con las monedas que vayas consiguiendo El bomberito Bueno, se ha intentado Se ha intentado, se ha intentado Lo hemos intentado Ahora hay más tirada No puede ser, no puede ser Ahora hay más tirada Me va a hacer mucho daño este hombre, eh Me va a hacer mucho daño este hombre hoy ¿O no? Me tocó la segunda Y una carta a la primera Pero vosotros ¿De qué coño vais? Me cago en todo, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para cuánto? Multisod Ahí está Ahí está Ahí está Pues ni tan mal, ¿no? ¡Eh! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No, la misma no! ¡La misma no! ¡O encima se queja! Pero es que ha sido la misma Que esto me pasó también con la pomo Espera un momento Vamos a tirar más Joder, tío ¡Otro líder! ¡Para de salir! ¡No lo vas a subir a ser! ¡Salida! No, no Me parece increíble esto Es que te llega a salir All Might Es pa' pegarte Es que te llega a salir All Might Y es que es pa' pegarte Ahí, una buena S No ha ocurrido No ha ocurrido Va rápido, Barrio Va rápido Barrio tenía ganas Venga, va Un Lucky ¡Oh! El mejor logro del juego, ¿eh? El mejor logro del juego Bueno, pues dentro de nada Aquí es sacar a All Might Y dentro de nada En el otro banner También sacar un S Que la verdad es que está bastante bien El bomineta Siempre bomineta Ahora, amigo, la salida de las cartas y estrellas De All Might Adivina qué No ha sacado Yo estoy igual, ¿eh? Bueno, yo estoy igual No, yo no tengo ni la carta S Pero bueno, lo voy a ir ¿Sale a cuenta a tirar All Might? Depende de ti ¿Qué te refieres con sale a cuenta? ¿Para vosotros qué significa sale a cuenta? O sea, ¿qué necesitáis para que salga a cuenta? A ver, yo creo que si se guarda al Raid o no Es que claro, se guarda al Pity O sea, quiero decir Tú puedes tirar y si no te sale Avanzas en el Pity Que no está del todo mal No es un... No es un buen servicio En el sentido de que Tampoco es algo que te vaya a alegrar mucho Pero... Pero sí que es cierto que, bueno Algo bueno tiene Y en particular, pues bueno En este juego Que sacar un personaje u otro Tampoco hay mucha diferencia Tampoco hay mucha, ¿eh? Que la habrá Ya os digo yo que la habrá Y este personaje Es muy bueno Y merece la pena bastante Porque parece ser que para PvE Es un tankardo Pero bueno No se puede tener todo No veo... ¡Aaaaaaah! 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 ¡Vale! Barrio ¿Te acuerdas que te había dicho Que me iba a alegrar? El resto Pues yo me lo guardaría No sé qué tienes pensado hacer tú ¡Pero qué haces! Lo tiramos Si total se guarda Sí, claro Se guarda el piti Es río Vale, vale Dale Ahí, caña Ahora en el permanente Y tiene doble S ¿Cuánto te quedaba Para el permanente? ¿Tenías noventa y algo? Ya te he dicho Siete tiradas Siete tiradas Bueno, aunque da un poquito Tendremos que esperar un poquito más Un fragmentito Sí, a ver Sí, eso es bastante Bastante regular Bastante, bastante regular Pero bueno Barrio, de nuevo Me alegro un montón O sea, de locos De locos O sea, yo obviamente Estoy triste Porque yo no lo he sacado Pero Pero obviamente Me voy a alegrar por todos vosotros Y a pesar de que baneé Algunas personas por el chat Es lo que hay Yo, pues bueno Me debo al show No me voy a Ni me enfado Ni me molesta Es un gacha Y todos sabemos Cómo va esto No me esperaba sacarlo Me alegro un montón Lo conseguimos Maravilloso Pero tú puedes tirar Lo que tú quieras Por eso no te preocupes Así que Javi Halo Mucha, mucha suerte Te deseo lo mejor ¿Qué vas buscando Del banner permanente? O ya A ver ¿Cómo vas de pity? Setenta y ocho Hostia Otro desgraciado Que va por mi camino Otro desgraciado Que va por mi camino Tampoco Mineta El personaje con más cc Me gustas Me caes bien Me salieron como Tres minetas o dos Y digo Tío O sea Me puede salir un extra Pero soy un desgraciado De los tuyos Es que soy un desgraciado Como tú Muchas gracias Muchas, muchas gracias Vale Pues va Vamos con lo que Vamos con lo que importa Que son los tiquetos De All Might Mucha, mucha suerte Javi Esperemos que salga Vamos para allá A mí no me la gasto ¿Tienes algún dibujo especial o no? Ya, madre Ya No, eso tú decides Es que siempre acabo Haciendo ramos Yo no No, pero Family Friendly Family Friendly Bueno, puedes dibujar un arbolito Puedes dibujar una casita Eso ya depende de ti O puedes hacer una raya Que una raya también También se puede hacer Un árbol ¿Qué árbol dirías que es ese? Porque yo no lo tengo muy claro O un araca Vale Está bien Bueno Un araca está decente Queremos esto Pero bueno Venga va Ahora hay posibilidades Nos quedan tres multis Ha habido gente que lo ha tirado En el primer single Y gente que no lo ha sacado Como yo Así que puede ocurrir En cualquier momento Vaya Tiqueto iba a decir Pieza de Yao Yarozu La verdad es que este multi Ha sido bastante pocho Sí, la verdad Bastante, bastante pocho Un lucky Ese es el logro Me ofende O sea, me ofende Que se pueda conseguir así Honestamente me ofende Me acaban de robar Te pone 17 Ah, pero porque te ha salido un araca a mitad Te ha salido un araca en el 3 del primero Entonces sí Me había preocupado Me había preocupado Sí, sí, sí Yo también Acabo de ver esto Vas a ver el directo Sí, lo veremos Gente, lo veremos Venga, va Pero si encuentro cuál es Porque no sé cuál es el directo Ojo ¿Eh? Ahí está ¿Cómo? Ahí está Ahí está Ni he visto el brillito Yo sí, yo sí Yo sí lo he visto Y espérate detrás ¿Que sale otro? No Habría sido demasiado bonito Sí, sí, sí Ole, Betty Ole, Betty Ole Ole, Betty Al menos el primer cheque que tengas, ¿sabes? Al menos de la desgraciada Ya saldrá la siguiente ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Esperar para nuestro amigo Stain? ¿Para nuestro amigo Endeavor? ¿Cuál es tu plan? Si quieres tirar otro Nada igual Eso depende de ti Eso depende totalmente de ti Si quieres tirar, lo tiras Total En el peor de los casos avanzas en el pity Y en el peor de los casos en un solo emulti Otro all might sería precioso Así que tú mismo Voy a probar suerte Voy a probar suerte Dale para allá Antes he puesto una S Y mala suerte Así que Yo he puesto muchas S Y no, ¿eh? Sí, sí, yo también Y dos Venga Nada, estoy Se intentó Se intentó Fuimos valientes Bueno Bueno Personaje ¡Ah! ¡Ojo! Bueno, bueno, bueno Buen multi Muy buen multi Maravilloso Pues Javi Te envidio Tres multis All might Y yo aquí sin nada Pero bueno Te ha hecho Le han salido un par de minetas Eso sí que es verdad Vale, vale Si te sale la carta ya me enfado Que lo sepas Sí, sí, sí Yo soy yo demasiado Claro Vaya suerte la gente Yo 60 y nada Pues como yo, bro Como yo ¿Te imaginas que sale la carta? Sí, pero también te digo que se lo me ha tocado esto ¿Sabes? De suerte Tampoco te creas que Si yo estoy igual que tú Si no que Si no No hace falta que me intentes convencer Si estamos igual Bueno, estamos igual Tú has sacado el might Yo no Bueno, sí Al menos algo de suerte Tengo que tener en la vida ¿Sabes? Nada, se ha intentado Nada, nada Pues bueno, Javi Ha sido intentado Y hemos conseguido el might Las cartas Pues bueno Ahora de hecho Igual las moneditas ¿Tú crees que te cundiría Gastar las cartas? Ahí, ahí Sube mineta ¿Tú crees que te cundiría?